¿A qué sabe la luna? de Michel Grignier. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban tomarla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar a la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa se estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra. Si te subes a mi espalda es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar a la luna. Y llamó al león. Si te subes a mi espalda quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez pudieron tocarla y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para poder tocarla, pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo lográs, me subiste a mi espalda. La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler a la luna, pero no tocarla y llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. La luna pensó, este ratón tan pequeño no va a poder tocarme. Y como empezaba a aburrirse de ese juego, se quedó donde estaba. Entonces el ratón comenzó a subir. Por encima de la tortuga, del elefante, De la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y de un mordiscón, arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido y después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente aquello que más le gustaba a cada uno de ellos. Aquella noche los animales durmieron muy, muy juntitos. El pez, que había visto todo, no entendía nada y dijo, Vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra mucho, mucho más cerca? Pero entonces, ¿a qué sabe la luna? Hola, les presento mi luna que sabe a caramelo de menta. La guajilla es también luna a sabor a menta granizada. Buenas tardes, esta es mi luna de multisabor. Buenas tardes, esta es mi luna de multisabor.